Hola a todos, buenos, ¿qué tal? Volvemos con Masseth, esta vez Masseth Fully Loaded, que es la expansión que mi padre encontró por ahí, así que a partir de ahora grabaré de aquí, si se me permite, ya que con Fraps no puedo, así que lo estoy haciendo con Camtasia, madre de Dios, ¿cómo quedará esto? En fin, tiene varias novedades, las primeras son estos tres torneos, según en qué torneo entres te pondrán unos mapas u otros. Y bueno, el segundo cambio es que después de Neustain no está Tim Fisky, sino Fort Gildo, Hidlow, ay Dios, estoy espeso. Y la tercera novedad es el icono, aparecen iconos, de momento solamente sé lo que significan dos, esto significa, vamos, el copito este de nieve que hay hielo y que estará en el Ice Tournament. Y bueno, como tiene muchas novedades, me voy a pasar los desafíos desde el principio. Como podéis ver, ahora el coche predeterminado del Pico del Ángel es la camioneta esta, todo guay. Cuando vences se te pone en esa pantalla. Se supone que la IA está mejorada, inteligencia artificial, por si no se me ha entendido. Que bueno, yo creo que eso se lo han inventado. Bueno, las colisiones tienen mejor aspecto, en cuanto a las chispas que salen cuando chocas. Y bueno, las demás novedades las comentaré según mañana apareciendo. Por ejemplo, ¿veis que el mapa está lleno de barriles, no? Vale. Intentad no chocaros con ellos porque el coche vuelca enseguida. Vale. Explotan menos que un misil o que un barril de los Power Apps, pero explotan bien, eh. Así que bueno. Así que en este vídeo, mirad. ¿Habéis visto? Oil Stuck Mines. Cuando coges un Power App, te aparece en letras, ahí, grandes, el Power App que se ha cogido. Ay, me chingan. Dios. Ay, mierda. Ahora, he confundido los comandos y me he puesto en la tecla que normalmente uso para disparar, lo he puesto para quitarme el arma. Y bueno. La última novedad la comentaré luego. En... Aparte de los desafíos. En este vídeo me pasaré los desafíos que ya tengo completados en el otro Masez. O simplemente los jugaré o no sé. Haré algo. Aunque sea... Aunque me derroten, da igual jugarla. Y esta es la siguiente novedad. Como podéis ver, hay cambio de mapa. Vamos. Un cambio estético en algunos mapas. Como un pico del ángel helado. Este mapa entra en el Ice Tournament. Y, como podéis ver, también se ha cambiado el coche. Ya no es ni la camioneta ni el coche que usábamos en... En el anterior Masez. Es el de Neustain. Que es el coche que más resbala de todos. El que peores derrapes da. Y como podéis ver, los cristales están... Semirrotos. Una mejora gráfica impresionante. Bueno. Antes habéis podido ver que me disparaban con la machine gun. Y tal. Está bien porque antes no solían hacerlo. Cogían armas y luego no las usaban. Y bueno. Es una pequeña mejora de la inteligencia artificial. Útil. Para darle más emoción. Algo que debería haber estado desde hace tiempo. No me gusta que robale tanto. Le he dado una escopeta. Muy bien. ¡Oh! Dios. Me ha girado. Por cierto, la escopeta ahora en lugar de cuatro disparos tiene tres. Es un cambio mínimo, pero importante. En serio, aún no estoy hecho a estos super derrapes. Con el misil, cuando se pone en rojo el láser ese, que significa que le tienes fijado para que el misil vaya autodirigido hacia él, pone lock. Ah, qué inteligente soy. Bueno, en fin. Es que no quiero alargarlo mucho. Sácalo por entre las vallas. Qué listo. Tengo los botones de quitarme las armas y de disparar invertidos y a veces me equivoco. ¡Dios! Que vuelco. Va. Voy a hacer que el azul gane. Que si no esto se alarga mucho. A ver. ¡No! Pero vaya anormal, macho. Joder, y encima va y pierde punto. Es que, de verdad. La máquina es una crack frustrando planes. De verdad. A ver. Bueno, pues ya que estoy, gano, joder. Venga, que aún me queda enseñar otros dos mapas. Y la verdad es que de esos aún no he visto cuáles son las novedades importantes. Así que las veremos juntos, más o menos. Vosotros lo veréis con un poquillo de retraso porque cuando lo estéis viendo yo ya lo habré visto. Pero esencialmente será a la vez. Vale, a ver. Carga template. Mira. Esto, no entiendo el icono este, pero bueno. No es el único que no entiendo aún. Será porque aún no he jugado ninguno, pero bueno. El coche sigue siendo el mismo. Los desafíos creo que son los mismos, aunque cambie cosa como el mapa y eso. Dios, ¿cómo se agarra este coche? Qué bien. No pega derrapes. Y además, estáis viendo que el juego me va rodado porque lo estoy jugando en el ordenador de mi padre, que va muchísimo mejor. Pero no sé por qué no me he dejado agravar con fraps. No sé si será del ordenador, del fraps o del masez o qué. Pero no podía. Pues nada, tengo que conducir para atrás. Pues... ¡Hostia! Muy bien, reviento dos minas. Me pongo de cabeza. Venga. Joder, así es como se conduce, macho. Venga, vamos a ello. Venga. En fin. Aquí no creo que se me pete cuando juguemos tres personas y además grave. Así que podré al fin grabar multijugador, que era algo que quería hacer desde que descargué el juego. Así que estoy, sobre todo yo, de enhorabuena. A ver. No veo. A ver. Dios, soy un crack. Venga. ¡Hala! Ya queda menos, eh. Tranquilos. El vídeo será largo, pero creo que merecerá la pena. Además, ahora, press Start button. Hasta que no estás preparado, no empieza el desafío. ¡Anda! Vale. El circuito está a la inversa. ¡Qué guapo! Y volvemos a usar los coches de Neusteyn. Es raro, porque en el otro Mases no usabas nunca... También se han cambiado los power-ups. No usabas nunca coches de un circuito que no fuese el que estabas jugando. ¿Habéis visto? Lock. Y bueno. Los power-ups ahora están más mejorados que antes y revienta más. Aunque así no os lo parece. Os lo garantizo. ¡Ah! Minas. Dios. ¿Cuándo las han puesto? No me he dado ni cuenta. Pero, oye. Joder. Mola, eh. Mola. Han puesto que el mapa la inversa. Dios. Yo lo estoy flipando con este juego. ¿Cómo? ¿Qué mejoras tan pequeñas y guays? Joder. Ha hecho es que... Bravo. O sea, quizá sacar un nuevo juego con estas pequeñas cosas. No, pero un DLC sí. Porque es esto. Esto es un juego distinto, eh. Dios. A ver. Fuera. Ahí te quedas. Te pongo una minapa por si acaso. Pero como veo que no andas, pues nada. Y venga. A ver. Fengaos. Simplemente. Contra tres en equipo. Ah, no. Carrera. Vale. Qué lentos son estos coches. Por Dios. Odio el aceite. Porque está muy dopado. Es que da igual que no lo toques, eh. Te vas igualmente. El rosa estaba esperándome o ha sido cosa mía. Bueno, venga. Vamos. Ya casi está. Uy. Mortador. Esto de poner dos minas juntas. No, no lo entiendo. Uy. Por ahí han cogido minas, un mortero. Pero bueno. Como ya no me van a hacer nada. Es que ponen las minas muy juntas, eh. Esta máquina. Bueno, venga. Y ahora vamos con Neustain. ¿Qué tendrá este? Chan, 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 chan. Oh, los coches de Neustain. Qué raro. Venga. Power Apps estándar. Gráficamente el circuito está cambiado. Está muy bien. Resbala un montón. Mucho. Más de lo que resbalaba antes. Ahora los circuitos helados. Están bien hechos en cuanto a eso. Joder. Está muy bien. A ver. El azul que se nos gira ahí. No. Ah. Guarra. Dios. Puta inteligencia artificial. Menos mal que. Le han quitado el punto a él. Estoy ahora que ni gano ni pierda. Bueno. En esta curva habría o que frenar. O que. Uy. Mierda. Me he quitado el arma. La manía. O que chocarte con alguien para que te frene él. Dios. Yo es que no soy nada de frenar en estos juegos, eh. Y claro. Y luego me quedo atrás. Es que derrapo mucho. Los desafíos van a ser más difíciles. Gracias a. A esta mejora. Ay. Dios. Dios. Uy. Casi. No. 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 Que gane el rosa ya que estamos. No te digo. Joder. No me dejéis atrás. No. Dios. Ay. Madre mía. Pues que bien. En fin. Ya. Da igual. Las mejoras de este mapa no son tan importantes. Al menos en el desafío. Uno. Así que. A ver. Venga. Vamos a hacer este pero solo porque está inverso. El de la bomba es que es un coñazo. Y más con. Con el mapa este. Que. Joder. Que rápido. Y más con el mapa este que. Que repala mucho. Se ve extraño el mapa así en. Inverso. Joder. Mucho. ¡Hala! ¡Hala! Pero ¿cómo? En fin. No. No le voy a pillar. Y bueno. Mi padre se lo descargó con todos los desafíos ya pasados. Así que está todo bloqueado. Menos mal. Porque vamos. Si nos están costando tres desafíos en el otro. Imaginaos en este. T. Pues a la que le den al fugitivo. En fin. En el resto de desafíos como aún no me los he pasado. Ni siquiera en el otro grabándolo pues. Me lo pasaré. Pero de pasármelo. Así que bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. En Forthillow. Adiós.